Me encuentro en la ciudad de Santa Tecla. Y este día da inicio a lo que es el desfile navideño en esta ciudad. Aquí como podemos observar va Alfa Karina Arrué. Aquí tenemos a la Banda Municipal de la ciudad de Santa Tecla. Que en unos minutos ya va a dar inicio con su presentación en este desfile navideño. Así que damos inicio a este espectacular desfile navideño amigos. Aquí en la ciudad de Santa Tecla. Así que espero que me acompañen en este video. Y sean bienvenidos a Chacón Tronic del Congo. Chacón Tronic del Congo. Aquí como podemos observar va Santa Claus. Junto a Mama Claus. Aquí va el famoso personaje de Mickey Mouse. Y aquí viene la banda musical Inco Music Band. ¡Vamos! 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 Aquí viene la carroza de la familia Kozavi Con sus respectivos personajes Así que este es el ambiente que tenemos Aquí en Santa Cecla amigos Este día domingo 27 de noviembre del año 2022 ¡Gracias! 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 Esta membrana del吃imiento La broma de gente Las señoritas aquí tienen un gran futuro, es el futuro de nuestro país, claro que sí, la mejor navidad de todos los tiempos, los felicito Un mensaje para el 2023 Para el 2023 vamos a seguir lo mismo, soñando y saliendo adelante Bueno, gracias Gracias por venir a reclutar junto conmigo esta navidad Hoy iniciamos este desfile navideño ¡Muy bien! 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 Y ahí tenemos a los personajes, a la familia, a la familia Klaus Juntos esta noche compartiendo con nosotros el inicio de la navidad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y este es el ambientazo que tenemos aquí ¡Saludos, saludos! En Santa Tecla, amigos, como pueden ver Les pedimos a los papitos, cuidado con los chiquitos Les pedimos e insistimos que podamos abrir el espacio Las carrozas, como ustedes han podido apreciar, son bastante grandes Necesitan poder tener todo el espacio Las esferas gigantes El muñeco de nieve Y el color blanco Y esta es una carroza que está delicada por su color y su tierna forma Imagínense ustedes esta bellísima carroza donde también vemos más personajes de la navidad ¡Miren! Aquí viene el Prince nuevamente El muñeco de nieve ¡Miren! ¡Qué bonita carroza! Y estamos celulares grabando, obviamente, todo lo que se tiene Para poder compartirlo a través de las redes sociales Utilicen el hashtag Cosadigirismas NavidadCosal y también pueden... Porque ahí vemos las diferentes esferas Que vamos a ver en varios hogares salvadoreños adornando los árboles de Navidad Cubierta de nieve también, porque es otro distintivo de la época Y se describe como un mensaje aspiracional y subliminal De paz, tranquilidad, armonía y felicidad Está diciendo el señor Prince desde aquí Porque yo lo conozco que quiere que le des un abrazo Bueno, que le mande su beso al Grinch Está diciendo que le mande un beso, Luciana, se lo va a la Grinch Ahí está, beso, beso, beso ¡Muy! ¡Ay! Con corazoncito y todo Este es un Grinch enamorado Me encanta Y tiene buen ritmo, ya lo vio Así que con estas imágenes me despido de este video No se olviden de suscribirse Darle like Activar la campanita Y compartir este video Éxitos y bendiciones ¡Hasta la próxima!